¿Vos sos de la empresa? Sí, y personales. Bueno, estando allá, tuve tiempo de pensar y... ...tomé algunas decisiones. ¿Sobre qué? Me decidí. Le voy a pedir a Pau que se case conmigo y que se venga para allá. ¿Qué pasa? Bueno, ya sé que parece extraño, pero no me banco más estar sin ella. ¿Qué pasa? En serio, yo muero por estar con Paula. Espero que ella quiera también casarse conmigo. ¿Qué pasa? Me parece buena la idea.